Hola a todos y bienvenida a este segundo vídeo de RPG Maker 2003 y en este tutorial os voy a dar una explicación básica de qué son los eventos y para qué sirven Los eventos son básicamente la forma de programar que tiene RPG Maker que lo hace a través de un sistema de eventos propio Para crear un evento en un mapa tenemos que irnos a la tercera capa que es la capa de edición de eventos y seleccionamos la cuadrilla que queramos y le damos doble clic Aquí como veis esta es la pantalla que nos sale Lo primero que tenemos arriba a la izquierda es el nombre que es el nombre que le vamos a asignar a nuestro evento para luego poder identificarlo Por aquí tenemos como veis nueva página, copiar página, pegar página y borrar página Los eventos pueden tener varias páginas ¿Para qué sirven las páginas? Digamos que son para que un mismo evento pueda tener diferentes estados Digámoslo así Por ejemplo, si nosotros tenemos un NPC que nos asigna una misión, por ejemplo Pues en la primera página le pondremos que nos diga una serie de cosas y cuando se cumplan las condiciones o hayamos cumplido la misión tendremos una nueva página en la que nos diga, por ejemplo, que la misión ya se ha cumplido Aquí arriba a la izquierda tenemos las condiciones de aparición del evento Como veis por aquí ya aparecen interruptores y variables Esto en el siguiente vídeo lo voy a explicar Que es de las cosas más básicas para usar los eventos Básicamente los interruptores son como variables booleanas Que tienen valor activado o desactivado Y las variables simplemente son variables numéricas Por aquí también tenemos, por ejemplo, ítem Que hasta que no tengamos un ítem concreto no aparezca este evento O que hasta que cierto héroe no esté en el grupo no aparezca este evento Y por aquí los temporizadores Esto es para que el evento aparezca al cierto tiempo de entrar en el mapa Luego aquí tenemos el gráfico Que por defecto si no ponemos nada es un evento transparente O sea, ¿para qué sirve, por ejemplo, un evento transparente? Por ejemplo, pues un evento de teletransporte Que no queremos que se vea Pues simplemente ponemos el evento sobre el mapa Y que cuando el personaje toque con el evento Haga contacto Que nos teletransporte a otro mapa Y aquí le podemos seleccionar Por ejemplo, si queremos hacer una puerta o un cofre O un botón o una palanca Pues le podemos asignar un gráfico O un NPC, por ejemplo Aquí abajo tenemos el movimiento Si queremos, si queremos, en el caso, por ejemplo Que sea un NPC que se mueva por el mapa Le podemos indicar qué movimiento queremos que tenga Por ejemplo, un movimiento aleatorio O arriba, abajo, izquierda, derecha Que nos siga, que huya de nosotros O le podemos asignar una ruta concreta Para que siempre se mueva De la forma que nosotros le digamos La condición de inicio es Cómo queremos O sea, cuándo queremos que se ejecuten Los comandos del evento Los comandos del evento son las opciones Que realiza este evento Aquí tenemos varias opciones Pulsar tecla Que hasta que no le demos a la tecla En este caso, Enter No se activen los comandos del evento Contacto Que cuando el personaje toque Simplemente lo toque Se activan los comandos del evento Y por aquí tenemos Automático y proceso paralelo Estos dos tienen inicio automático ¿Cuál es la diferencia entre Un proceso automático y un proceso paralelo? Proceso paralelo puede haber Tantos como queramos O sea, puede haber varios procesos paralelos a la vez Pero cuando hay un proceso automático Ejecutándose El personaje no se puede mover Para que utilizamos, por ejemplo Un proceso con inicio automático Por ejemplo, si hacemos Una pantalla de pausa Utilizaríamos Una condición de inicio automática O por ejemplo Un menú personalizado Si hacemos un menú propio nosotros Pues cuando estamos interactuando con el menú No queremos que el personaje Se esté moviendo de fondo Sino que permanezca quieto Luego aquí Esto es para La prioridad Que la prioridad es básicamente Por ejemplo Bajo del héroe Sería, digamos Por ejemplo Un botón que esté en el suelo Como el héroe Por ejemplo Un cofre Y luego Sobre el héroe Que esté por encima del héroe Lo tenemos aquí El gráfico Esto por ejemplo Si hacemos un NPC Si queremos que esté animado O O que esté quieto O que Tenga siempre una dirección fija Y luego esto es la velocidad Esto sirve Si es un Un personaje Vamos Un NPC O algo que se mueva por el mapa De la velocidad Que le podemos asignar Y luego aquí Ya tenemos Los comandos del evento Que le podemos introducir Son muchos Como veis Son cuatro páginas Esto no lo vamos a ver En este vídeo Esto simplemente Lo iremos viendo Poco a poco Porque la verdad Explicar todo esto De un tirón Es un poco pesado Así que es mejor Verlo conforme No vaya haciendo falta Pues voy enseñando Para que sirve cada cosa Y en general Esto es básicamente Lo que son los eventos Luego también Tenemos en la base de datos Que la base de datos También la tengo que explicar pronto Porque aquí hay bastantes Cosas que explicar Tenemos los eventos comunes ¿Qué son los eventos comunes? Los eventos comunes sirven Si queremos hacer Un evento común Obviamente Para Para todos los mapas Cuando nosotros creamos Un evento Sobre un mapa El El evento Solo sirve en ese mapa Si queremos hacer Algo en general Para todo O que nos vaya Sobre de utilidad Por ejemplo Si hacemos Un Un engine De De cambio climático Por ejemplo Pues Podemos hacer Con un evento común Para tenerlo controlado En todos los mapas Esto simplemente Como un evento normal Pero que es general Para todos los mapas Y lo mismo Tenemos aquí el nombre Luego Las condiciones de inicio Aquí es que llamo Que llamo al evento Lo mismo Automático O proceso paralelo Y también le podemos poner Un interruptor de comienzo Esto es si Si Por ejemplo Lo que he dicho antes Hacemos un Un engine De cambio climático Para lo que no se pone un engine Un engine Digamos Un evento Un conjunto de eventos Que Hacen algo determinado Por ejemplo Podemos tener Un engine De correr Un engine De De cambio climático Por ejemplo Y en este caso Imaginaos que hacemos Un engine De cambio climático Y por ejemplo Cuando Cuando estamos dentro De una casa O un edificio Lo que sea Pues No queremos que 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 Ese engine Funcione Pues para esto Serviría al interruptor De comienzo Simplemente Cuando estamos En el mapa general Lo activaríamos Y cuando Entremos en un En un sitio Donde no queramos Que se ejecute Pues Desactivaríamos Este Este interruptor Y Esto es básicamente De forma Muy general Porque Los eventos Tienen muchas cosas Que son los eventos Y para que sirven En el siguiente Vídeo Explicaré Que son Los interruptores Y las variables Que son Comandos Muy básicos Y haremos Un par de ejemplos De De Un cofre O una puerta O por ejemplo Una puerta Que se abre Con Con Tres palancas Así que nada Hasta el siguiente Vídeo